y muy buenas compañeros hoy os presentamos los nuevos 6 victory rf estamos hablando de la revolución de los primáticos en el mercado las sensaciones que nos han dado son muy buenas la verdad es que es un producto de última generación y bueno en este vídeo vamos a explicar un poco una especie de guía una especie de instrucciones básicas de la utilización del producto junto con la aplicación de 6 hunting en cuanto a las capacidades balísticas que tiene en cuanto al sistema de bluetooth y el menú interno del propio prismático bien a priori en cuanto vemos el unboxing en la evaluación del embalaje es que viene sobre una caja de cartón de mucha calidad personalmente en cuanto a las sensaciones que nos da es que el embalaje en un producto sobre todo de esta categoría y hablando de esta marca tiene que ser un embalaje de estas prestaciones de estas de estas cualidades es decir que cuando abramos el embalaje es una sensación de calidad y esto nos da la sensación tremendamente entonces lo que vamos a proceder es a sacar el producto una vez que ya hemos visto la parte del embalaje y la parte estética que como veis es espectacular viene en una funda rígida como podéis observar vamos a retirar la caja para que no nos estorbe la funda es gris es muy discreta es una funda rígida que tenemos que tener en cuenta y es que es es fundamental tener una funda rígida a la hora de llevar los climáticos en el coche porque porque se golpean cuando vas por el monte cuando vas con el traqueteo subes cosas deja la mochila pues cosas encima y esto hace que el propio prismático bueno pues que se dañe entonces el hecho de haber cogido una funda rígida de muy resistente y de buena calidad bien mullida creo que es un acierto por parte de 6 el color bueno esto ya es cuestión más de gustos a mí personalmente me gusta mucho el color negro es un color muy discreto es un color que no se ve mucha suciedad cuando usas mucho y bueno pues la verdad es que en cuanto a la situación del embalaje y demás pasa con notas nuestras expectativas esta pestaña viene con una especie de imán está imantada y bueno lo que vamos a hacer es abrirla para sacar el producto y empezar a trabajar sobre sobre él bien aquí tenemos los prismáticos recordemos que la magnificación que tienes de 8 x 42 que nos para nosotros es la magnificación ideal para sobre todo para los hechos que es lo que más hacemos viene con protector de tapas delantero y protector de tapas trasero en cuanto a la calidad del prismático bueno que los materiales nos dan una sensación de calidad tremenda son recubiertos de goma tiene una homosidad muy cómoda están formados por dos botones el botón de medición que es este y el botón de configuración que es el de sed que está a la derecha según los miras de frente y bueno aparte de la configuración que es unos primáticos habituales como unos primáticos normales que tienen la corrección en este caso pues en la derecha de dioptrias y a la izquierda también y luego la corrección básica que tienen todos los todos los prismáticos bien recordemos que estos primáticos están formados por un sistema un sistema de bluetooth el cual se conecta con el móvil vale una vez que se conecta con el móvil que ahora nos lo enseñaremos lo que hace es que se puede configurar tanto prestaciones balísticas en tú tienes puesto tu rifle tu visor y tu munición a tiro y con el propio prismático lo que hace es que te mide la distancia automáticamente te da incluso los clics la corrección hecha la distancia horizontal te puede dar los centímetros de caída los mois y los miligradianes y me diréis vale pero cómo se configura cómo se haría esto porque a mí me interesa que una vez que compro el prismático a mí me den una serie de guías las instrucciones de cómo utilizar la aplicación del móvil pues bien eso es lo que vamos a ver ahora sacamos el móvil y lo que vamos a hacer es automáticamente meternos en la aplicación de 6 hunting nos metemos perfecto vale una vez nos metemos en la aplicación de 6 que la hemos bajado en play store que es la aplicación que viene por defecto los móviles android que es la tienda de los móviles android una vez que la descargamos nos metemos en ella y lo que vamos a ver nos va a aparecer esta esta pantallita general este este menú el cual lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro perfil balístico vale nosotros ya lo hemos hecho previamente en este caso es un malincher en 300 con la uni classic y un 6 victory v8 vale lo que no lo que tenemos que hacer meternos en el perfil y como veis empezar a trabajar sobre él pues nos dará la temperatura la presión la humedad la velocidad del viento meteremos también la munición que usamos ya que sea comercial o ya que sea recargada y bueno pues configurar todo a nuestro gusto así una vez que lo tengamos pues bien salimos y aquí en la subida parte superior izquierda lo que tenemos son tres rayitas que es un mini menú dentro de otro un submenú y nos saldrá en este caso pues el panel de utilidades el perfil nuestro perfil es energéticos novedades balística en otras de campo cotos de caza a tiempo y con el producto aparte de mis productos vale pues le damos a con el producto y automáticamente nosotros ya lo hemos hecho previamente nos sale 6 víctor y rf no como lo único que tenemos que hacer bueno nos pedirá seguramente el número de serie lo único que tenemos que hacer es configurarlo y darle y nos aparecerá 6 víctor y rf y nos pone el apartado de conectar perfecto le vamos a conectar le vamos a permitir para encender el bluetooth porque no lo tenemos encendido de serie activamos el bluetooth activamos la ubicación le damos así y automáticamente lo que tenemos que hacer es darle a conectar que nos pedirá nos pedirá que apretemos el botón de ser que es el botón del de la configuración del menú apretamos el botón nos miramos a través de él porque nos va a pedir que nos conecte y nos tendrá que aparecer dentro los primáticos la pestaña de conectado bien una vez que ya está conectado aparecerá cuatro apartados nos aparecerá la balística visualización de resultados mis ajustes y datos de utilización perfecto abajo nos pone sincronizar ajustes ahora veremos para qué sirve sincronizar ajustes que son dos pestañitas es muy importante no lo veáis porque ahora explicaré el motivo de que sea tan importante bien en la primera parte metemos en balística y automáticamente nos saldrán los perfiles de serie que vienen que va desde la 1 hasta la 9 lo que queremos hacer es utilizar el perfil que hemos hecho previamente a nivel balístico en la app en la aplicación entonces lo que tenemos que hacer es añadir perfil y automáticamente nos aparecerá malincha 308 del mango que es el perfil que hemos hecho previamente en la aplicación le damos y automáticamente nos saldrá malincha tal este sea el perfil que utilicemos acordando nuestro rifle ahora automáticamente la aplicación ya tiene constancia de cuál es nuestra arma en nuestro visor y nuestra munición ahora vamos a darle para atrás le damos a visualización de resultados que es en la de la derecha y aquí que nos va a pedir bien nos va a pedir qué tipo de rango queremos usar ya me sea que mira directamente sólo la distancia que mira la distancia del ángulo que mide la distancia horizontal los centímetros de caída los nuevas dos mil radiales o el clic de corrección en todas te va a medir directamente la distancia y luego dependiendo de tus gustos o si bien quieres tú crear tu propia configuración personal le das añadir configuración y podéis crear el rango que es la distancia aquí te entra pues el ángulo la distancia horizontal el punto de impacto el punto impacto en moa el punto de mili radianes la corrección etcétera por ejemplo elegimos de la corrección en clic perfecto pues ya sabemos que cuando le demos al botón de medida distancia te va a dar la distancia la distancia corregida y finalmente la corrección en clic de caída de con tu arma y tu perfil balístico le vamos a añadir y tenemos creado ya él el perfil perfecto mis ajustes aquí que podemos ver podemos ver el brillo el brillo que va hasta 11 intensidades podemos ver las unidades en metros o en centímetros podemos ver el modo objetivo es decir mejor objetivo último objetivo y me diréis pero que es esto pues muy fácil el mejor objetivo lo que hace es que directamente midiendo a distancia cuando las condiciones meteorológicas son favorables es decir ahora mismo que hace sol que hace una que hace no hay nubes no hay lluvia no hay nieve pues automáticamente mide sin problemas porque no hay interferencias sin embargo cuando hay una lluvia intensa o hay mucha nieve que algunos medidores les cuesta o no miden este automáticamente lo único que tenemos que hacer es darle a último objetivo que lo que hacía es que trabajaría con lluvia o intensa o nieve y me diría exactamente la distancia a la que estamos del animal con esa interferencia que digamos que lo habitar y lo evitaría orientación del botón puede ser ajustes de fábrica o establecer ajustes de serie es decir si no queremos no nos gusta la configuración que hemos hecho y queremos restaurar todo de fábrica como estaba tal cual descargamos la aplicación le vamos a restablecer ajustes y automáticamente se restablece aquí está aquí está el perfil balístico que hemos hecho previamente en la aplicación que os he enseñado y bueno la visuación de resultados que nos da pues podemos elegir entre rango y como hemos dicho antes la clic de corrección caída en moa ni rayas etcétera y nos falta datos de utilización yo no sabía y me sorprendió muchísimo y es que guarda las mediciones que has hecho con el propio prismático esto es espectacular y te marca la edición mínima que has hecho y la máxima en este caso han sido 1733 metros recordemos que este prismático mide hasta unos 2300 aproximadamente y bueno te busca hasta el promedio te dice el ángulo incluso de inclinación y te dice la presión atmosférica como podéis ver en ahora mismo en la pantalla bien cuando hayamos configurado desde la aplicación nuestro nuestro prismático lo único que tenemos que hacer es ir a la parte de sincronizar le damos a sincronizar la aplicación del producto sincronizar y del producto a la aplicación a esta sincronizar y automáticamente todos los datos que hemos metido y todas las modificaciones que hemos realizado dentro de la propia aplicación se pasaron al prismático a través del sistema de bluetooth entonces esto sería básicamente cómo se configuraría la digamos la aplicación con el prismático vamos a parar de grabar la pantalla y ahora vamos a una parte que es básicamente lo mismo sólo que cómo se vería el menú interno dentro del prismático que apartados vienen en orden y explicados es exactamente lo mismo que viene en la aplicación que hemos explicado ahora mismo pero para la gente que se pierda o se haya perdido lo único que tenemos que hacer es coger el prismático y buscar el menú interno como sea el menú interno bien ahora mismo con el prismático mirando de frente como si fueras a observar algún animal tenemos a la derecha la medición de distancia y a la izquierda tenemos la configuración para activar el menú como se activa el menú mantener pulsado el botón de ser y automáticamente lo que vamos a hacer es nos aparece en el menú y cualquiera se aparecerá principalmente bien nos aparecerá primero el brillo que irá hasta 11 intensidades nosotros lo que hemos buscado es una relación entre intensidad de brillo y la luminosidad del día para que ni nos refleje ni se quede corto y el nuestro lo hemos encontrado en la intensidad octava en la segunda nos aparecerá la vea que es la balística que es lo que hemos explicado antes que irá desde la 1 hasta la 9 más luego a la que nosotros le añadamos el perfil como hemos explicado previamente que es la personal después está aparecerá el di 1 en rojo también y no será para elegir el rango que es decir la distancia de la medición el rango o el ángulo el rango la distancia horizontal el rango los centímetros el rango o por ejemplo osmoa así con los mil o los clics de caída siempre de ser y va a aparecer el rango vale cuando me midamos las unidades que pueden ser en metros o en yardas después está que significa el mejor o último objetivo que ya hemos explicado previamente que mejor objetivo es para hacer una medición normal de distancia y posteriormente último objetivo que es para hacer una medición con lluvia intensa o nieve para finalizar y nos quedan ya sólo dos el sexto sería cambiar el menú de botón sería para la gente que no le guste con este botón hacer la medición puede ser al revés con el set hacer la medición de la distancia y con la medicina el botón de la medición darle al menú estoy a gusto de cada uno finalmente sólo nos quedaría la séptima que es la de off que sería para salir del menú a empezar a trabajar con el prismático y hacer las mediciones esto sería grandes rasgos cómo funcionaría y cómo sería la aplicación y el tema de los prismáticos en próximos vídeos haremos una comparativa en la cual mostraremos una especie de duelo de titanes entre el swarovski y el range a pesar de que haya salido años antes que éste y estos prismáticos 6 victory para comparar digamos los primáticos de gama más alta de ambas casas y ver cuál resultaría ganador así que nada vamos directamente a a seguir trabajando a seguir grabando y en los próximos vídeos os lo mostraremos así que muchas gracias un saludo y nos vemos en los próximos vídeos